Bueno chicos, pues aquí ya hice otra paradita para mostrarles. Estoy en el Monte Olimpo y bueno... Bueno pues, aquí atrás de mí tenemos a donde los competidores alemanes... ...se entrenan para las olimpiadas. Imagínense nada más atletas de alto rendimiento. Hasta me falta el aire, Dios mío. Pero bueno pues, lo padre de aquí es de que también se motiva el ejercicio. Ver esos cuerpazos y pues que uno también los quiere tener. ¿No? Entonces bueno pues, vamos a continuar con nuestro procesión. Y pues miren, atrás de mí está el río. Y pues, vamos a continuar. Hola chicos y bueno pues, estamos aquí en este maravilloso puente en donde también pasa el tren. Y bueno pues, miren el agua. Qué hermoso este río, en verdad. Y ahora tenemos al tren acá atrás de mí. Y pues... Never marry a rail road man. I don't know why, but whatever. Miren qué hermosura de paisaje. Y bueno pues, todo esto tengo que atravesar para poder ir a patinar. Me falta todavía un poquito, menos de un kilómetro, pero ahí la echábamos. ¡Uff! 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 ¡Uff!